La creatividad es generar ideas nuevas y la innovación es cuando esas ideas crean un valor. No solo es tener ideas, materializar ideas, sino saber venderlas, que ese es al final el reto fundamental de la innovación. Llegar a un mercado internacional y mantenerse, porque una cosa es llegar y otra es mantenerse sin aplicar la creatividad a la innovación, lo dudo mucho que sea posible. No solo hay que vender, sino hay que mantenerse y generar valor. Y el único camino es a través de la creatividad e innovación. Se puede innovar en producto, que es la inercia hacia donde suele innovar todo el mundo. Se puede innovar en la propia organización, se puede innovar, y esto ahora está bastante de moda, en el diseño de la experiencia del cliente. Se puede innovar en la propia marca, en el marketing, en la comunicación, hacer un marketing, una comunicación distinta a como lo hace la competencia. En todos los ámbitos de la empresa se puede innovar. Se trata de crear ecosistemas, crear entornos que estimulen la imaginación y la innovación. Crear cosas nuevas y que esas cosas nuevas generen valor, eso se puede hacer en cualquier sector. La creatividad es algo natural, solo le tenemos que dejar el campo y entrenarnos para que eso sea. Si no se entrena, no se consiguen resultados en ningún campo y en innovación tampoco. En CxI lo que planteamos es ayudar a ese entrenamiento diario de empleados directivos y empresas para que la creatividad sea parte de su día a día, no sea una anécdota. El que no es creativo es porque no quiere, porque en este libro hay todos los recursos pensados para todos los perfiles, para gente más arriesgada, gente más conservadora, para estimular esa capacidad creativa. Entonces, el ser creativo e innovador depende de uno mismo.